¿Qué es el campeonato de atletismo? ¿Qué es el campeonato de atletismo? Y lo otro es que la federación después del campeonato nacional recién saca la lista de apoyo de los atletas. Pero el día 3 y 4 yo tengo el campeonato sudamericano, como le repito, en Chile, para lo cual cada atleta tiene que costear todo. Y justamente hace unos días vengo en mis redes sociales solicitando ese apoyo, dado que todavía me falta costear lo que es el pasaje. Más o menos, ¿en cuánto asume el costo total entre el pasaje, estadía y todo lo que van a necesitar para este campeonato? Alrededor de 1.500 soles. ¿Y aparte de la municipalidad, te has recibido alguna respuesta? No, todavía no he tenido respuesta, pero espero que no solamente empresas, sino también amistades se sumen para poder llegar a ese campeonato sobre todo. Porque si uno no participa de ese campeonato como atleta, te sancionan dos años. Son dos años perdidos, ¿no? Y la verdad, esperemos que se pueda ir. Estamos dentro de la marca para subir a podio. Y bueno, lo único, cruzar los dedos y poder llegar a ese campeonato. Bueno, ante todo, no esperar que me tome un tiempo de repente de mi trabajo, de mi entrenamiento, ir con documentos y tocar puertas. Sino que el apoyo se sume a la brevedad para poder organizar lo que es el pasaje y la estadía. Y sobre todo poder viajar y estar con el grupo en concentración. Bueno, espero sí el apoyo de todos los que deseen, con su voluntad, con todo, de poquito a poquito se va sumando. Este campeonato sudamericano es de mucha importancia, dado que es el pase para el mundial que se realiza en el mes de septiembre en Toronto. Espero contar con el apoyo de todo Chancay. Y espero contar con el apoyo también de la municipalidad para poder seguir entrenando a lo largo de este año. Bueno, y también, no sé, al IPD, a la región, a todos los que se puedan sumar. Para lograr este objetivo.